Por primera vez en la historia se realizó el primer comité local de apoyo a proyectos de indígenas en el resguardo cancuamo a 40 minutos de la capital del Cesar. Indígenas huiguas, arhuacos y cancuamos presentaron sus proyectos productivos con el fin de lograr el fortalecimiento de sus negocios a través del DPS. Para esta actividad se realizó un diálogo intercultural en el que se escucharon diversas propuestas, enmarcadas en el sector agrícola y artesanal, todas con una connotación especial, respetar la diversidad ideológica, principios y tradiciones de estas comunidades. Hoy particularmente en el resto de CLAP, de pronto que se hace en otros espacios y a nivel nacional pues el formato de hoy es un formato diferente también y de igual manera creo que es un espacio en donde aprendemos todos. El balance de la jornada fue el compromiso por parte del DPS de la capitalización por un valor de 4 460 millones de pesos con una contrapartida por parte de los indígenas de 160 millones de pesos con el fin de promover el desarrollo y la economía de estas comunidades. A través de estos ejercicios democráticos, el DPS está siendo incluyente, construyendo un país justo. Karina García, País Posible.